Bajo el tejado del cristal duerme en el odio y la pasión sueños de gloria y de poder calman su triste solación tristeza de amor un juego cruel jugando a ganar has vuelto a perder tristeza de amor un juego cruel jugando a ganar has vuelto a perder son muchos los que mienten para resplandecer pagando por su vida un interés tristeza de amor un juego cruel jugando a ganar has vuelto a perder tristeza de amor un juego cruel jugando a ganar has vuelto a perder un juego cruel corazón ha ANGY NAMYA ENGY BIDOTA